Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. La represión en Nicaragua no cesa. Los destierros de ciudadanos a quienes se les prohíbe la entrada a su propio país por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo usando a la Dirección de Migración y Extranjería, al igual que las desapariciones forzadas siguen a la orden del día. En menos de siete días se conoció del destierro de tres nicaragüenses. Realmente ella ha logrado eso, casi que sola, porque tiene las características y las cualidades suficientes para conseguir una corona del Miss Universal. A la directora de la franquicia de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, le bloquearon la entrada el pasado 23 de noviembre. La medida también la aplicaron contra la hija de la formadora de reinas de belleza, Luciana Arguello, quien acompañó a su madre al certamen internacional de Miss Universo, en donde Cheney's Palacios se alzó con la corona, la primera para Nicaragua y Centroamérica. La nueva Miss Universe es... ¡Nicaragua! El triunfo de la pinolera le sentó mal a la dictadura, sobre todo por las expresiones genuinas celebrando a la reina de belleza que en 2018 respaldó la demanda ciudadana por libertad y democracia. Su molestia la firmó con el destierro de Celeberti y su hija, quienes fueron de vueltas a México, donde acompañaron a Cheney's tras su triunfo a su primer evento oficial como Miss Universo. Cinco días después, el 28 de noviembre, se informó sobre la prohibición de regresar a Nicaragua dictada contra el sacerdote Jairo Antonio Mercado Pavón, en una muestra más de la persecución contra la Iglesia Católica. Pero no solo ilegales destierros ha aplicado la tiranía, igualmente ha apostado por desapariciones forzadas. En ese contexto, Martín Arguello y Bernardo Arguello Celeberti, esposo e hijo respectivamente de Karen Celeberti, permanecen incomunicados y sin conocerse sobre su paradero. Su situación la vinculan con el destierro a la directora del Miss Nicaragua. Y recientemente se denunció el secuestro de Freddy Quesada, exdocente de la UNAM Managua y maestro de generaciones de periodistas y profesionales de la sociología en varias universidades del país, quien en sus redes sociales cuestionaba el accionar violento de la tiranía nicaragüense. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Abogados y analistas políticos nos explican este aumento de la represión, la hazaña emprendida contra esos ciudadanos y las futuras acciones que podrían estar maquinando desde el Estado contra opositores. Marlin Balmaceda contactó a activistas y nos trae las impresiones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que Nicaragua es suscriptor, establece en su artículo 9 que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Una normativa que la dictadura Ortega Murillo desecha una y otra vez, al igual que hace con los mandatos de la Constitución Política de Nicaragua. En lugar de aminorar su deriva autoritaria, la estrategia de la tiranía, dice la analista política Alexa Zamora, es acrecentar la violencia para controlar al pueblo y sembrar el terror. El destierro se ha vuelto una de las armas políticas preferidas del régimen en los últimos periodos de tiempo debido a que intentan controlar las acciones de los ciudadanos dentro y fuera del país. Es una forma de advertirle a los ciudadanos que si hacen algo que remotamente pueda molestar a la dictadura o a la pareja de dictadores, esto va a tener una repercusión directa en su capacidad de retornar al país. Recientemente, tres nicaragüenses fueron bloqueados de entrar a su propia tierra, en una clara violación a la Carta Magna del país. Se trata de Karen Celeberti, directora de Miss Nicaragua, Luciana Arguello, hija de Celeberti y el sacerdote Jairo Mercado Pavón. Esos tres destierros se produjeron en cinco días. Hola, soy Sheinis Palacios, Miss Nicaragua 2023. A Karen y Luciana, la Dirección de Migración y Extranjería les impidió ingresar a Nicaragua a su regreso al país tras participar en actividades relacionadas con el certamen de Miss Universo. A las dos las dejaron llegar hasta el aeropuerto en Managua, pero fueron obligadas a regresar a México, donde la dueña de la organización se encontraba tras participar en El Salvador en el concurso de Miss Universo en el que Sheinis Palacios Cornejo conquistó la corona. Esos hechos, dice la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, de destierros o desapariciones forzadas se enmarcan en la dinámica de Estado policial, aprobación de leyes arbitrarias y control total del Estado impuesto desde el Ejecutivo, controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. El régimen de los Ortega Murillo desde 2018 ha instalado o impuesto más bien sobre la sociedad nicaragüense un estado policial que de alguna manera impidió el ejercicio de derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de movilización, la libertad de organización, libertad de expresión y libertad de prensa. Y bueno, quien se atrevía a romper ese estado policial, pues sufría graves consecuencias. Lo vimos, por ejemplo, con las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que ya han sido señalados por organismos internacionales de derechos humanos. Pero además porque realmente se prohibió, incluso usando violencia letal, que la población se expresara públicamente. Ese estado policial que era de facto ahora se ha institucionalizado con la aprobación de una serie de leyes que han servido como justificación para perseguir, encarcelar y judicializar a numerosas personas. Las violaciones a los derechos ciudadanos de los nicaragüenses quedan ejemplificados en estos destierros, afirma el defensor Braulio Abarca, quien labora desde Costa Rica como abogado en el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Lamentablemente en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa expulsando de manera arbitraria y violatoria tanto a la constitución política como a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales ratificados por el país al desterrar a sus propios nacionales como es el caso de Karen Celeberti y del sacerdote Jairo Mercado. Estas acciones definitivamente representan el empeoramiento o la subida o la escalada de violencia, la represión en contra de todas las personas que osen siquiera alzar su voz en algún momento, ya sea en este momento o antes. Entonces, evidentemente se violenta el derecho a la residencia, el derecho también a la libre circulación, así como también al debido proceso y a todos los procedimientos determinados previamente. Recordemos que a las personas nacionales no pueden ser desterradas de su propio país. Esto evidentemente es un traslado forzado prácticamente y está categorizado como un crimen de lesa humanidad. En el caso de Karen Celeberti fue expulsada hacia México, un traslado forzoso y que genera todavía no solo a ella, sino también a su hija. Entonces, esto genera un limbo jurídico principalmente a estas personas que son desterradas arbitrariamente. Frente a esa situación y la arbitrariedad total de las autoridades de bloquear la entrada de Celeberti y Arguello, la organización de Miss Universo se pronunció respondiendo a la consulta de la cadena internacional de noticias CNN. En un escrito, Miss Universo aseguró que están trabajando para garantizar la seguridad de todas las personas afiliadas a la agrupación y apeló al gobierno de Nicaragua para que garantice su seguridad si cumplen con los requisitos migratorios, pero tampoco han respondido a ese llamado. Ha sido un proceso y una aventura muy fuerte, muy intensa, muy cansada para nosotros, pero lo hemos hecho bien. Los destierros han sido parte de la agudización de la crisis política, que han venido acompañados de desapariciones forzadas. En el marco del bloqueo de entrada a Celeberti, la represión la han dirigido contra la familia Arguello Celeberti. La dictadura ordenó allanar la casa de Martín Arguello y Karen Celeberti. Martín, esposo de la directora de Miss Nicaragua desde hace 26 años, está desaparecido junto a Bernardo Arguello, el otro hijo de la pareja. En el caso de Miss Nicaragua, el hecho de que esta sea una franquicia independiente y no en espacio que ellos controlan, le afecta severamente. Además de esto, las desapariciones forzadas siguen ocurriendo en Nicaragua con regularidad. Incluso algunos familiares ya tienen miedo de denunciar estas detenciones por el impacto que estas denuncias tienen en contra de cómo el régimen procede en contra de sus familiares. ¿Cuál es la razón que tiene la dictadura para seguir esta oleada represiva? Simplemente que son una dictadura que intenta controlar la vida de cada uno de sus ciudadanos y ven a Nicaragua y a sus mismos habitantes como una propiedad. El abogado y miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce, habló con nosotros sobre este aumento de la opresión. Al igual que Zamora enmarca esta situación en la necesidad que ve el régimen de callar a costa de lo que sea a sus críticos. Creemos que el régimen continúa una escalada represiva imparable que tiene como objetivo fundamental a callar las voces de todos los nicaragüenses. De tal manera que también pedimos a la comunidad internacional la toma de medidas, medidas urgentes, considerando que la situación nicaragüense y su solución no solamente es una responsabilidad de los nicaragüenses, es también una responsabilidad de la comunidad internacional, la que no puede, la que no debe continuar callada frente a lo que ocurre en Nicaragua. Este jueves, la policía orteguista confirmó que en el proceso contra los argüellos Celeberti, mantuvo retenidas las maletas que trajo Martín a Managua, que contenían los trajes que usó la reina universal Janice Palacios en el concurso internacional. ¿Estamos listos, bien? Aquí vamos. La primera mujer que va a pasar a la ronda de la noche es Nicaragua. Al volver, otra desaparición forzada. El profesor Freddy Quesada, la más reciente víctima de secuestro por parte del régimen orteguista. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Y la más reciente desaparición forzada recae sobre el sociólogo Freddy Quesada, ex docente de la UNAM Managua, quien formó a periodistas y sociólogos del país. Diversas fuentes notificaron que sujetos vestidos de civil, aparentemente agentes de la policía orteguista, llegaron hasta la casa del reconocido docente, ubicada en el barrio El Pilar, en el distrito 3 de Managua. Lo sacaron esposado y se lo llevaron con rumbo desconocido. Una vez más, exigimos la libertad inmediata del profesor Quesada, así como de todos los presos y presas políticas. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más tuvo conocimiento que el día de ayer, el profesor Freddy Quesada fue detenido de manera arbitraria. Esta detención se da en el marco de una represalia por la publicación de fotos referidas a Monseñor Álvarez. Sin duda, esta detención constituye una grave violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, a la libertad de expresión, a la libertad personal y al debido proceso, considerando que todas estas detenciones, incluyendo la del profesor Quesada, se dan sin orden judicial y de manera absolutamente arbitraria. Esto tiene que ver con la naturaleza autoritaria y la vocación de control total que tiene el régimen de los Ortega Murillo, que no tolera que hayan expresiones fuera del discurso, la narrativa que ellos han construido y no permite ninguna clase de libertad de expresión. Entonces, en ese marco, se pueden interpretar o se pueden analizar los últimos casos que han sucedido, por ejemplo, de la señora Celeberti y el de el profesor Freddy Quesada, que realmente es un erudito, pues, una persona que sabe mucho, que lee mucho, que tiene muchos conocimientos. Y, bueno, en el caso de los sacerdotes, tiene que ver con la persecución en contra de la iglesia y particularmente de los sacerdotes en Nicaragua. Conocido en sus redes sociales como Uliteo, Quesada, de 65 años y con varias décadas de ejercicio docente, desplegaba una aguda crítica contra la dictadura y su sistema represivo. Ha sido catedrático en las extintas Universidad Centroamericana y la Universidad Politécnica de Nicaragua, pero, sobre todo, impartió clases por décadas en la UNAM, de la que había sido despedido en el 2018 justo por mostrar su apoyo a los estudiantes que sufrieron la violencia estatal y la expulsión de esa casa de estudios por participar en las protestas iniciadas en abril de ese año. Exigimos que cese de una vez la represión del régimen nicaragüense contra todas las personas que deciden hacer ejercicio legítimo de sus derechos humanos. Sin duda, estamos preocupados por el paradero, por las condiciones del profesor Quesada. Tenemos entendido que hasta el momento no hay ninguna información al respecto, de tal manera que eso constituye una desaparición forzada temporal. Este tipo de acciones son definidas en el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. El maestro, en su última publicación en la red social X, escribió, la dictadura tuvo presas a 222 personas, que luego se vio obligada a excarcelar y expatriar. Todas han contado su experiencia y las escenificaciones que sufrieron. ¿Cómo cree ahora esa dictadura cabeza de zorro que alguien le creerá esa puesta en escena del obispo Rolando Álvarez? se cuestionó. Aún se desconoce el paradero del maestro Quesada. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulosesenta y seis punto com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.